esta semana leemos dos parashot vayakel y pekudei que en realidad surge una pregunta muy muy fuerte casi todos los temas que se charlan en vayakel y pekudei que hablan de la construcción del mishkan del tabernáculo del templo que acompañó el pueblo judío en el desierto están descriptos casi exactamente igual en parshas trumot etzabe ya leímos sobre estos temas ya se dijo se dijo cómo tenía que ser cada una de las partes del templo como tienen que ser las ropas de los koanim entonces qué vienen a decir vayakel y pekudei sabemos que la torah es exacta precisa ni una letra de más ni una coma de más etcétera entonces porque acá vemos que la torah repite muchísimos versículos que ya fueron dichos en dos parashot anteriores para entender un poco la respuesta vamos a encontrar un asunto similar cuando los líderes de cada tribu trajeron ofrendas a este tabernáculo recién inaugurado los doce líderes trajeron exactamente las mismas doce ofrendas y la torah repite cada una de las ofrendas de ellos a pesar de que son exactamente las mismas ofrendas y se leen exactamente de la misma manera porque porque en realidad cada uno de ellos tenía una intención diferente estaba pensando en algo diferente mientras traía esa ofrenda por lo tanto la torah vio necesario escribir doce veces exactamente la misma ofrenda y la misma idea podemos aplicar a esta repetición entre las parashot trumat etzabe y vayakel pekudei en trumat etzabe tenemos a dios hablando con moshe en el monte sinai dios por supuesto el señor de toda la tierra moshe el profeta más elevado de toda la historia del pueblo judío el monte sinai en el momento en que dios estaba hablando con él era un lugar santo especial en vayakel pekudei tenemos a moshe hablando con el pueblo judío y el pueblo judío actuando haciendo en la práctica lo que moshe había mandado que vemos aquí lo que vemos es que ninguna persona puede venir a pensar que dios le dijo a moshe las mitzvot en la situación en la que estaba moshe los podía cumplir era otro tiempo se necesita de personas mucho más elevadas espiritualmente que yo para poder cumplir las mitzvot etcétera nadie puede venir a decir esto porque el pueblo judío en una situación mucho más inferior por así decir que moshe recibiendo las palabras de dios mismo el pueblo judío hizo el nishkan el pueblo judío es el que trajo la presencia de dios a la tierra a través de sus acciones físicas y más aún el objetivo por el cual dios crea todo el universo es la acción física de cada mitzvah es utilizar el mundo material que tenemos a nuestro alrededor para servir a dios agarrar una vaca con ese cuero hacer feeling hacer una mezuzah y así sucesivamente cada una de las mitzvot que son en su mayoría con cuestiones materiales quiere decir que no solamente cada yudí tiene su fuerza tiene la fuerza para poder cumplir cada mitzvah sino que en la mitzvah de ese yudí en la mitzvah física de ese yudí está el objetivo de toda la creación y por eso el natural repite todo lo que fue dicho en truma tezab en vayakel pekudei para que cada uno de nosotros sepamos que no porque le fue dicho la torá moche es que es imposible de cumplir todo lo contrario moche nos transmitió a nosotros esta torá para que nosotros la cumplamos y está en nuestras manos hacerlo y de esto depende el objetivo de toda la creación